Ay Padre Jehová Mira el tornado Bessy Aquí ven El tornado mira Míralo Allá míralo Ay Madre mira Ya lo vi Se ve lo viviendo Se ve lo viviendo Madre Jehová Sí, sí, es la romántica Mira, mira No, ya se está Ya se está ahí O sea que tenía rato Pero vea como que se está Esa es la romántica Sí, sí, se está para allá Agarrando como peipón Está bajando ahí ¿Por qué está acá? No Es la de ella, búscate los teléfonos Mi teléfono Está bajando, ¿viste? Ahí está bajando 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 Padre santísimo ¿Viste cómo da vuelta el aire? esta va a agarrar la laguna pero te ve bien cerca Oye, 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 oíste, se ve bien cerca, a veces, cierra la puerta y lo vamos. ¿Qué busqué tú tienes? Estoy buscando el mío.